Tras las situaciones que se viven en el país, la Municipalidad de Pérez Celedón tomó medidas adoptadas de forma inmediata por la Administración Tributaria con respecto a los patentados. Indica lo siguiente. El plazo para el pago de las patentes comerciales y de licores que vence el 30 de marzo de 2020 se extenderá hasta el 30 de junio de 2020. En cuanto al plazo de recolección de basura, únicamente para los usuarios comerciales se extenderá en un plazo igual señalado, es decir, hasta el 30 de junio de este año. El plazo para presentar solicitudes de exoneración en el pago de las patentes que vence el 30 de marzo se empleará hasta el 30 de junio. No ejercer nuevas acciones de cobro judicial por deudas por licencias municipales o de licores y buscar alternativas de solución para los casos que están en proceso. Flexibilizar las condiciones de los arreglos de pago, es decir, extender plazo y disminuir monto para formalizar arreglos. Suspender las gestiones de cobro administrativo por tres meses. A los patentados que adeudan dos o más trimeses, quienes actualmente tienen que pagar todos los trimeses adeudados para evitar el cierre del negocio, se les permitirá pagar un solo trimestre para evitar la suspensión. Las fechas de vencimiento para las antes tasas de impuestos se mantienen hasta el 31 de marzo. Desde ayer hemos estado en conversaciones para ver qué nos da la apertura legal en este caso para buscar algunas disposiciones especiales en cuanto al pago y gestión y demás. Igualmente que está haciendo el gobierno con los impuestos nacionales, el IVA y el de renta, igualmente estamos nosotros como municipio valorando la parte de aquello que está afectando al comercio y en este caso directo sería la parte del impuesto de patentes para ver qué disposición se puede tomar en cuanto al pago y gestión de las licencias como tales. ¿En este caso incluye todo tipo de patentes, don Gerald, ese análisis? Sí, es que aquí la totalidad del comercio está haciéndose afectado, ¿verdad? Para que igualmente los comerciantes sepan que también la municipalidad está tratando de buscar algunas situaciones que mejore o que busque apalear un poco esa situación. Para más información usted puede buscarlos a través de la página web www.perezeleon.go.cr